¿Qué tal están? Les hablamos de música, queríamos abrir una ventana a los 20 años que cumple nada más y nada menos vigésima edición del concurso internacional de guitarra clásica Comarca del Condado, epicentro en Santisteban del Puerto, aunque realmente la amplia programación que arranca en este miércoles hasta el próximo 8 de marzo se va a desarrollar en varios escenarios. Un 20 cumpleaños, una vigésima edición que de alguna manera ha ido creciendo poco a poco, se ha consolidado sin duda en el tiempo en cuanto a participación y por supuesto calidad de la oferta cultural y musical que se pone sobre la mesa. Y hemos querido charlar sobre esta vigésima edición y conocer un poquito más al respecto con Enrique Muñoz, el es director artístico de este concurso y también concertista internacional de guitarra. Le damos la bienvenida a nuestros estudios. Enrique, muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, muy bien. Con muchas ganas ya de que comience este evento. Bueno, 20 años ya que se dice pronto, ¿eh? Pues sí, la verdad que da un poco de miedo, ¿no? A mí me da un poco de miedo porque yo estaba en la primera edición, hice este evento, digamos, la base, ¿no? Del concurso. Y bueno, poco a poco ha ido creciendo y haciéndose mucho más fuerte en el panorama internacional de la guitarra clásica y de la música. Y bueno, la verdad que muy contento, ¿no? De que lleguemos a esta edición. Desde luego, desde luego que sí. Hay una parte, digamos, del desarrollo del propio concurso. También conciertos que yo decía se van a desarrollar en torno a distintos escenarios, ¿no? Por la provincia. Sí, bueno, hay conciertos, hay cursos y hay competición, hay concursos. La verdad que es muy completo. También tenemos charlas de algunos constructores de guitarras que vienen para darles charlas a los chicos que están haciendo los cursos de perfeccionamiento por la mañana, del sábado y el domingo. Y bueno, una serie de conciertos que son por toda la comarca, ¿no? Por toda la comarca y parte de otras comarcas, ¿no? Porque también estaremos en La Loma, en Torre Perogil, Condado y La Loma, pues la verdad que van a poder disfrutar de los ganadores de la edición anterior que son los que van a dar los conciertos de esta edición, ¿no? Cuéntanos un poco en cuanto al concurso, por ejemplo, la parte del desarrollo de esta edición, si hay alguna novedad, por ejemplo, con respecto a otros años. ¿Cómo se ha ido un poco desarrollando? Pues sí, en cuestión de premios, este año hemos ampliado, hemos nutrido un poquito más el primero, el segundo y el tercer premio. El primer premio está valorado en 2.000 euros, que anteriormente eran 1.800. El segundo premio, que eran 900, son 1.000 euros ahora. Y el tercer premio, que eran 450, ahora son 500 euros. Tenemos cinco premios. Además de esos, tenemos el premio especial al Mejor Intérprete de Música Andaluza, que son 200 euros donados por Hormigón en el Condado, y el premio del Público Andrés Segovia, que son 200 euros también donados por Marisco Castellar. Además de eso, en el primer premio tenemos una guitarra valerina o Bernal, valorada en 4.000 euros, y bueno, varios conciertos en Girona Costa Brava, en la Ciudad de Linares, en el Festival Art Llobet de Barcelona, en Alemania, Van Gogh... En distintos circuitos, ¿no?, para poder, de alguna manera, premiar al ganador. Sí, para que sea más atractivo el premio, porque no es solamente... La gente no viene por el tema económico, viene también porque tiene después una proyección internacional bastante importante en varios países del mundo, que es lo más atractivo del primer premio, más que la guitarra, o que además, bueno, la guitarra es un atractivo importante, ganar una guitarra de 4.000 euros. Pero pienso que lo más atractivo para los concertistas es dar conciertos. La proyección, claro. Desde luego que sí. Hay gente que participa y que luego puede tener esa proyección internacional, y gente internacional de calado de renombre, que también va a estar en los conciertos desde Chile, desde Italia, por decir algunos ejemplos, ¿no? Sí, los que ganaron la edición anterior, que fueron Simone Rinaldo, de Italia, el primer premio, va a dar cuatro conciertos, Luis Guevara de Chile, que va a dar dos conciertos, y Ariande Ramos, que es un guitarrista de Tenerife, de Español, que ganó el tercer premio, también tocará el viernes en Torre Perogil. Muy bien. ¿Qué podríamos, o qué podría diferenciar esta vigésima edición? Imagino que siempre cuando pasa, ¿no? El décimo aniversario, el veinte aniversario, cuando hay un número así tan redondo, pues de alguna manera hay alguna perla o alguna cosita que destaca. No sé si para esta vigésima edición hay algo singular. Bueno, fundamentalmente es lo de que hemos aumentado el incremento de los premios. Pero, bueno, cada edición es algo especial, y en esta edición, pues sí hemos hecho algunos vídeos conmemorativos de este evento, recordando a los primeros premios de otras ediciones anteriores, porque, bueno, este premio lo ha ganado, por ejemplo, Anabel Montesino, que es uno de los máximos exponentes ahora mismo de la guitarra mundial, también lo ha ganado Alan Garajic, lo ha ganado Iván Petricevic, que ahora no para de tocar en festivales en todo el mundo, Giulia Vallare, de Italia, lo ha ganado también Adriano del Sal, que es también un máximo exponente de la guitarra en Italia, Ali Arango, el cubano que ha ganado casi todos los concursos de España y gran parte del mundo, y ahora está ya participando como jurado en muchos concursos, y la verdad que, bueno, echamos la vista un poquito atrás y disfrutamos, ¿no?, de la gente que ha pasado por Santisteban del Puerto y por la provincia de Jaén, guitarrista de más de 30 nacionalidades, muy importante que Santisteban y la provincia de Jaén haya sonado en más de 30 países, ¿no? Y la verdad que es algo difícil de pensar, ¿no?, que cuando empezamos a hacer este concurso con tanta ilusión y con tantas ganas, ¿no?, en la primera edición habían dos o tres nacionalidades en la primera edición, y este año, por ejemplo, tenemos 14 nacionalidades. Sí, estoy por aquí, gente de Cuba, de Rusia, Italia, Bulgaria, Croacia, en fin, México... Australia... ...de barbaridad. Corea del Sur, sí, la verdad que Chile... Es increíble que a Santisteban del Puerto, eso, vengan gente de 14 países que tenga tanta repercusión mundial en un concurso, y que Santisteban se convierta... Que suene también, claro, en esos lugares... Claro, que se convierta Santisteban en la capital mundial de la guitarra este fin de semana, ¿no? Que todo el mundo va a estar pendiente de Santisteban y del desarrollo del concurso y de los premios, y la verdad que es muy importante, muchísimas revistas a nivel internacional muy importantes de la guitarra que están pendientes de este premio, y bueno, la verdad que es un orgullo, ¿no? La verdad, como director del concurso y del trabajo que se ha llevado durante tantos años realizando, pues creo que es muy importante para nuestro concurso. No dejemos pasar, por supuesto, Enrique, la parte formativa, hablabas de esos talleres, de la gente joven que está empezando, de la formación, ¿cómo se desarrolla este apartado del concurso? La verdad que es una de las partes más importantes, ¿no? Porque la gente que normalmente viene al jurado... Bueno, este año tenemos, por ejemplo, a Mario Esther Guzmán, que es uno de los máximos ponentes de la guitarra en España, a nivel de la guitarra clásica, Luego tenemos también a Javier García Moreno, que es catedrático del Superior de Málaga, y director del Conservatorio Superior de Málaga. Tenemos también a Gloria Medina, catedrática de Granada, del Conservatorio Superior de Granada. Y luego tenemos a Kauichi Kadowaki, de Japón, que viene también uno de los máximos ponentes de la guitarra en Japón. Y bueno, Francisco Moya también en piano, que va a impartir el curso de piano. Creo que está muy bien hecha la selección para que los alumnos de las escuelas de música del condado y alumnos de los diferentes conservatorios que también hay alrededor puedan disfrutar de unos cursos que son gratuitos. Importante esto, exacto. Que es increíble que estos cursos normalmente pueden costar entre 150 o 200 euros. Sí, costosos. Porque les van a dar, por ejemplo, a los alumnos de guitarra les van a dar clases cuatro profesores. O sea, eso cuesta mínimo 200 euros aproximadamente un curso de un fin de semana con estos intérpretes. Y bueno, la verdad que es un lujazo para alumnos de nuestros centros que puedan formarse y perfeccionar sus conocimientos musicales con estos grandísimos artistas. Desde luego que sí. Pues Enrique, creo que lo hemos repasado todo. No quiero dejarme ningún detalle en ninguna cosita importante en esta vigésima edición. Si es así, habla ahora o calla para siempre. Aprovecha. No, solamente... Y si no, pues invitar también a la gente, ¿no? A que vaya, disfrute también de los conciertos, imagino, ¿no? Solamente informaros del desarrollo del concurso. Que sería el sábado, sería la primera prueba en la que participan los 17 participantes que hay actualmente de 14 nacionalidades, que empezaría a las cuatro y media. Y los intérpretes tienen que hacer un programa de unos 10 minutos de duración. La segunda prueba, que es la final, que sería el domingo a las cinco y media de la tarde. Los concursantes hacen un programa de 20 minutos, de libre elección también, con obras de diferentes épocas y estilos musicales. Y tienen que interpretar una obra de un compositor andaluz, que es lo único obligado en la programación. El único requisito, digamos, ¿no? Lo único obligado, el único requisito, que sería tocar una obra, pues, no sé, Torina, de Falla, de Luis de Narváez, de algún compositor andaluz, Andrés Segovia. Y, bueno, la verdad que el orden de actuación se sostiene el sábado por la mañana y, por lo demás, creo que hemos hablado de casi todo. De todo. Muy bien. Bueno, la invitación, eso sí, a la gente a que disfrute de la parte más, pues eso, como espectadores, como visitantes. Estáis invitados a venir a nuestro concurso y disfrutar este fin de semana en San Esteban de la Guitarra en su máxima expresión. Desde luego que sí. Vigésima edición del concurso internacional de guitarra clásica, Comarca del Condado, en San Esteban del Puerto, desde hoy hasta el próximo 8 de marzo. No se la pierdan. Y esto suma y sigue, porque seguramente vamos a continuar hablándoles de ello en los próximos años, puesto que se han cumplido 20, seguro que serán otros 20 al menos más. Enrique Muñoz, muchísimas gracias. Muy bien. Muchas gracias a vosotros. Gracias.